Hola amigos como están todos ya estoy aquí de nuevo con ustedes bien lista para traerles otro nuevo tutorial pero claro ya saben no sin antes saludar a toda esta hermosa gente bonita que siempre está conmigo desde el principio y les agradezco mucho que compartan mis vídeos y sobre todo sus bonitos comentarios y sus bendiciones que me mandan y a todos ustedes que están aquí nuevos por primera vez visitando mi canal los invito para que lo exploren y van a ver que van a encontrar variedad de tejidos míos que les va a gustar y este y claro también los invito para que se suscriban a mi canal y sobre todo accionen su campanita para que siempre estén recibiendo todos mis nuevos tutoriales les doy la más cordial bienvenida mi nombre es patricia pusia y ya saben hoy en el tutorial les voy a tejer este hermoso búho miren nada más que hermosura está precioso vean que bonito su búho para que ustedes lo cuelguen ahí en su casita y de decoración y miren qué bonito les va a quedar bueno este les voy a dar a continuación la lista de materiales y ya saben yo todas mis creaciones siempre se las hago con mucho amor de parte de pati o sea de mí bueno pues vamos a ocupar para este búho vamos a ocupar estambre yo este lo hice con un estambre que es multicolor estaba así todo como como este revuelto con negrito gris beisecito pero ya saben si ustedes quieren este este que voy a hacer ahorita lo vamos a tejer solamente de un solo color para que si ustedes vean cuál les gusta más y pueden escoger y tejerlo de un solo color o de dos o tres los que ustedes gusten en esta ocasión voy a usar este color gris que es un gris header así se llama y es de la medida número 4 y vamos a ocupar un poco de estambre blanco para tejerle sus ojitos miren aquí y también vamos a ocupar su palito de madera que está pues nomás se salen por ahí caminan un poquito en la calle en el bosque donde hay arbolitos y cortan un pedacito de maderita también vamos a ocupar un gancho que es el número 3.5 y nuestras tijeras y también vamos a necesitar un par de ojos de estos movibles para que le den bien la vista a sus ojos y un poco de silicón ya sea que lo tenga líquido o caliente no importa los dos el que sea que tengan ese usen y vamos a ocupar pues una aguja estambrera ya después para perderle los hilos y bueno eso es todo como ven no en realidad no ocupamos mucho y va a quedar bien bonito como les dije este búho lo tejí con este estambre que es multicolor y este es de la medida número 3 es un poco más delgadito y este y lo y usé un gancho del número 3 y este estambre está un poco más grueso el que voy a hacer ahorita es el número 4 y voy a usar un gancho del número 3.5 para que ustedes vean a ver cuál les gusta más más grande o más chico lo vamos a tejer exactamente igual y lo primero que vamos a hacer déjenme sacar el estambre vamos a comenzar con nuestro estambre ya también ustedes lo pueden hacer del color que gusten ya saben ok yo voy a usar este gris porque pues también los búhos son gris los los búhos vamos a comenzar con un aro mágico que ponen aquí su hilo le dan la vuelta lo cruzan y queda como una crucecita y no lo aprieten tanto para que no esté como se llama para que no se les apriete mucho al meter su gancho miren por debajo toma la lazada la pasan toma la lazada y cierra y sacan ya su dedo y miren de esta manera ya nos quedó nuestro aro mágico ok este dentro de este aro mágico vamos a a subir con tres cadenitas una dos y tres que van a ser el papel del primer punto alto porque vamos a hacer este puntos altos cinco puntos altos entonces aquí con estas tres cadenas son el primero tomamos lazada metemos sacamos tomamos lazada sacamos por dos y tomamos lazada y sacamos por otras dos estos son los puntos altos entonces ya con el este y las cadenas ya llevamos dos y vamos a tejer cinco ya con este son tres cuatro y cinco puntos altos ok vamos a comenzar sacan poquito el estambre lo meten aquí por la tercera cadenita con la que subimos toman su hilo y lo pasan por aquí para hacer este como punto piñita es un punto piña ok vamos a cerrar con una cadenita para que nos quede aquí bien cerradito y vamos a subir con otras una y dos cadenas más y vamos a tejer otros cuatro de estas puntos piñas dentro de este aro mágico así de que aquí vamos a comenzar con uno dos tres cuatro y cinco puntos altos ok vamos de nuevo sacamos el estambre y vamos a meter nuestro gancho en el primer punto alto con el que comenzamos así de esta manera toman su hilo y lo pasan y cerramos con una cadenita y ya tenemos el segundo punto piña vamos a tejer uno dos cadenitas más y vamos a repetir es lo mismo hasta tener cinco de estos motivos ok así de que los veo al terminar sus cinco motivos sigamos tejiendo muy bien bueno pues ya terminé ya tengo uno dos tres cuatro cinco puntos piñita o cinco motivos como quieran este mencionarlos van a vamos ya hice mis dos cadenitas para separar y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir directamente aquí donde están las cadenitas de donde comenzamos de las cadenitas de separación ahí vamos a meter y vamos a cerrar con un medio punto y vamos a subir con una y dos cadenas más para comenzar a tejer nuestro punto piña de hecho hacemos solamente dos porque como hicimos un punto un medio punto aquí pues ya con ese lo tomamos como un tercer medio punto un tercer cadenita ok y ya que hayan terminado van a jalar aquí su hilo que nos quedó de aquí en medio para cerrar nuestra nuestra arito mágico y ya quedó miren ahí bien cerradito entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a tomar aquí nuestro hilo arriba para irlo perdiendo al momento de ir tejiendo y vamos a repetir de nuevo aquí otra vez nuestros cinco puntos altos para hacer nuestro punto piña ya con las cadenitas y este ya son dos tres cuatro y cinco puntos piña digo cinco puntos altos perdón vamos a meter ya saben aquí en la última cadenita con las que comenzamos tomamos la hebra pasamos por aquí todo con un punto deslizado y hacemos una cadenita para cerrar y ahora nuestras dos cadenas para separar una y dos toma lazada y dentro de ahí mismo de las mismas cadenitas vamos a tejer otro punto piña o uno dos y tres y miren aquí yo voy poniendo mi hilo para irlo perdiendo ok acuérdense que vamos a ponerlo ahí ya llevamos cuatro y cinco puntos altos ya tenemos cinco puntos altos jalamos ligeramente la hebra para que no se nos vaya aquí a deshacer y metemos ya saben nuestro gancho en el primer punto alto de los que tejimos tomamos nuestra hebra pasamos y hacemos una cadenita para cerrar y ahora una y dos para separar y miren ya esta es la secuencia que ahora vamos a seguir vamos a hacer dos puntos piñas dentro de cada cadenita de separación así es de que tomamos lazada y vamos a ir aquí a las siguientes cadenitas y vamos a tejer ahí nuestros dos puntos piñas dentro de esas cadenitas y pues este va a ser ahora el este como vamos a seguir tejiendo aquí hasta tener todo toda la vuelta terminada aquí ya llevo cuatro y cinco cinco puntos altos ya saben metemos en el primer punto alto que tejimos cerramos una cadenita para cerrar y una dos para separar o sea que en total siempre hacemos tres cadenitas tomamos lazada y dentro ya saben de ahí mismo vamos a hacer el segundo punto piña uno dos tres cuatro y cinco puntos altos ya tenemos nuestros siguientes cinco puntos altos metemos por el primer punto alto que tejimos tomamos la hebra y pasamos todas y cerramos con nuestra cadenita y ahora dos cadenas para de separación y si se fijan así es como vamos a ir tejiendo todo hasta el final así es de que ya saben dos puntos piña dentro de cada cadenita y ahorita los veo sigamos tejiendo muy bien muy bien bueno ya he terminado ya ven en la primera vuelta nos quedaron hicimos cinco en esta segunda vuelta nos tienen que haber quedado 10 porque hicimos dos en dentro de cada cadenita y pues ya terminé tenemos 10 ya hice mis dos cadenitas para cerrar y ya saben ahora nos vamos a ir directamente dentro de la cadenita y hacemos un punto bajo y subimos con una y dos cadenitas que ya saben que van a representar el primer punto alto y vamos a hacer la misma secuencia vamos a tejer Vamos a tejer dos puntos piñas dentro de cada cadenita, o sea que vamos a repetir de nuevo la vuelta número dos que hicimos aquí, tejemos ya saben, hacemos nuestro primer punto piña, cerramos con una cadenita y una más dos más para subir y dentro de ahí mismo vamos a tejer el segundo punto piña dentro de las mismas cadenitas. Así de que en esta vuelta nos tienen que quedar 20 puntos, 20 piñitas porque vamos a hacer el doble, ya ven vamos en secuencia, aquí van 5, aquí van 10 y aquí nos tienen que quedar el doble. Así de que pues bueno, esta es la secuencia, miren que ahora vamos a seguir que va a ser la misma, dos cadenitas y vamos a ir tejiendo dos puntos piñas dentro de cada cadenita y los veo al terminar. Sigamos tejiendo. Muy bien, bueno pues ya terminé y miren como les dije, así es como nos tuvo que haber quedado, vean que bonita va quedando todo el cuerpo de nuestro búho. Y bueno ya que terminaron con sus, ya como les dije aquí eran 5, 10 y aquí terminaron con 20, 20 este piñitas, hice mis dos cadenas de separación y ahora vamos a cerrar de nuevo aquí con un punto, en las primeras cadenitas con un punto bajo y ahora vamos a ir aquí en medio donde hicimos el punto piña, ahí vamos a meter y a sacar y vamos a hacer otro punto bajo. Vamos al siguiente, dentro de las cadenitas, hacemos un punto bajo, vamos de nuevo aquí en medio de donde está la piñita, ahí vamos a hacer otro punto bajo y aquí dentro de las cadenitas un punto bajo, dentro de la piñita de en medio un punto bajo y dentro de las cadenitas un punto bajo. Tenemos que hacer, que abarque 1, 2, 3, 4, 5 piñas, ok, 5 piñas ya que terminaron aquí, vamos a subir con una cadenita y vamos a voltear nuestro tejido y vamos a ir luego en el primer punto, ahí mismo vamos a hacer un punto bajo y vamos a tejer esta hilera de puntos bajos, así, vamos a ir tejiendo todo, todo hasta llegar a donde comenzamos, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y vamos a hacer nuestro último, tenemos que tener 2, 4, 6, 7 puntos bajos, subimos con una cadenita y de nuevo volteamos nuestro tejido y vamos a comenzar a tejer de nuevo, otra vez en el primer punto ahí mismo un punto bajo y así con esta, esta es la segunda vuelta de puntos bajos, aquí está, con esta va a ser la segunda vuelta de puntos bajos y vamos a ir tejiendo exactamente igual hasta completar 6 vueltas de puntos bajos, así de que ahorita ya llevamos 2 y van a ser 4 vueltas más y ahorita los vemos para seguir tejiendo, oh perdón creo que les conté mal, les tienen que quedar 9 puntos bajos ok, yo no sé conté 7 pero son 9 porque son 5 piñitas las que tenemos que abarcar ok, entonces son 9 puntos bajos los que les tienen que quedar, entonces voy a seguir tejiendo mis 6 vueltas de puntos bajos y ahorita los veo al terminar ok, sigamos tejiendo, muy bien bueno pues ya tengo mis 6 vueltas, miren aquí están 2, 4, 6 vueltas y ya que tienen sus 6 vueltas vamos a subir con 1, 2, 3, 4 cadenas, vamos a voltear nuestro tejido y vamos a tomar 1 y 2 lazadas porque vamos a hacer un punto doble en el siguiente punto, así de que en el siguiente punto metemos, sacamos, tomamos lazada y sacamos por 2 tomamos lazada, sacamos por las otras 2 y tomamos lazada y sacamos por 2, entonces este y con los 4 cadenas tenemos 2 puntos dobles después tomamos lazada y vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto, tomamos lazada y vamos al siguiente punto y hacemos otro punto alto para tener 2 puntos altos dobles y 2 puntos altos y aquí en medio vamos a tejer simplemente 1 medio punto, pero este medio punto lo vamos a tejer hasta, no aquí sino más, un punto más abajo, vamos a meter a sacar y hacemos un medio punto, ok vamos a, de nuevo tomamos lazada y vamos al siguiente punto y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá al principio que son 2 puntos altos, a ver espérenme que esta no, no lo agarré bien aquí está, aquí está el primer punto alto, 1 y 2 puntos altos y tomamos las 2 doble lazada y vamos al siguiente punto y ahora vamos a tejer los 2 puntos altos dobles, 1 y en el último punto el que sigue 2, ok y así ya hemos terminado y así nos ha quedado el, los, el cuernito de las orejas de nuestro búho vamos a, hasta a subir con una cadenita, volteamos nuestro tejido y vamos a ir aquí haciendo un, un medio punto en cada un punto deslizado, perdón, 1 y luego vamos al siguiente punto, a ver déjenme aquí metemos lazada y sacamos directo, metemos lazada y sacamos directo, metemos lazada y sacamos directo y hemos llegado aquí a donde está el punto bajo, ahí de nuevo vamos a, a meter hasta acá abajo donde hicimos el punto bajo, hacemos el punto bajo de nuevo, aquí así y vamos a tejer ahora 20 cadenitas que van a ser el papel de este de, para colgarlo, ustedes les hacen lo largo que lo quieran hasta eso, yo les tejí 20 cadenitas, aquí está, 1, 2, 3, 4 y así hasta que completen 20 muy bien, bueno ya que tienen sus 20 cadenitas, lo que vamos a hacer es vamos a, estamos aquí por la parte del frente, vamos a tomar, vamos a cerrar aquí con un punto deslizado tomando estos dos hilos, vamos a hacer así y cerramos con un punto deslizado y ya nos quedaron aquí nuestras cadenitas, de hecho vamos a ver, quedaron volteadas, vamos a tejerlas así de esta manera, ahora sí, que nos queden así bien derechitas y ahora vamos a regresarnos a seguir tejiendo con un, con un punto deslizado, perdón, como lo hicimos de aquí de este lado vamos a ir tejiendo, vamos a ir tejiendo un punto deslizado y otro punto deslizado, otro punto deslizado y un punto deslizado en la, en la tercera cadenita, en la cuarta cadenita con las que subimos y ahora sí ya nos quedó bien detallado nuestro orejitas del búho, vamos a tejer una, dos, tres, cuatro cadenitas y vamos a hacer aquí, vamos a entrar aquí donde están esta vuelta de puntos bajos, ahí en medio vamos a hacer un medio punto y después vamos aquí enseguida donde está el siguiente, aquí nos pasamos aquí esta y vamos a ir aquí a la siguiente ronda donde están los puntos bajos, así, este, si ven que está muy, muy jalado el, aquí, luego, luego pasen aquí donde está el siguiente área y hacen un punto bajo, después otro punto bajo y después otro punto bajo, así hasta llegar a esta área de donde están dentro de aquí las cadenitas, ahí vamos a tejer dos puntos bajos, ok, aquí está uno y dos puntos bajos, de esta manera, este, ya después de aquí vamos a hacer un punto bajo en medio de la piñita del centro ahí, metemos, sacamos, hacemos un punto bajo y dentro de las cadenitas vamos a tejer dos medios puntos o dos puntos bajos, dentro de la piñita un medio punto y dentro de las cadenitas dos medios puntos, ok, y así vamos a ir todo hasta darle toda la vuelta y llegar a, y así vamos a tejer lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a tejer de este lado para terminar nuestro tecolotí, nuestro bú de aquí y ahorita los veo, sigamos tejiendo. Muy bien, bueno, pues ya que tengan aquí, ya que llegaron otra vez de nuevo a esta parte, ya nomás me falta hacer las cuatro cadenitas, una, dos, tres y cuatro como las que hicimos aquí en esta orilla y vamos a cerrar aquí en la puntita con un punto deslizado, así de esta manera, y ya que cerramos con nuestro punto deslizado vamos a tejer solamente una cadenita más para cortar nuestro hilo y nos quede ya así bien, ya por aquí atrás lo perdemos por la parte de aquí atrás, pasamos nuestro hilo hacia la parte de aquí atrás y este, y ya con nuestra aguja estambrera, ya con ese lo vamos a ir perdiendo por la parte de aquí atrás, ok, y así es como ya nos va quedando nuestro búho hasta ahorita. Vamos ahora a ubicar exactamente la mitad, miren aquí, que vienen siendo la mitad, es esta, este, este, ¿cómo se llama? punto piña, entonces vamos a escoger tres puntos piña, como aquí está este, vamos y vamos a meter nuestro hilo y vamos a tejer ocho puntos bajos, vamos a tomar así, metemos y ya saben, este primer punto, este primer cadenita lo tomamos, lo hacemos con las dos hebritas y representa el primer punto bajo, vamos al que sigue y hacemos el segundo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho, o sea que vamos a tejer ocho puntos bajos, ok, que nos queden aquí centraditos a la mitad y ya que tenemos esos ocho puntos bajos, ya simplemente vamos a cerrar aquí con una cadenita porque aquí es donde vamos a ponerle nuestras patitas y todo y nuestro, nuestros hilitos, cortamos de nuevo nuestro hilo y ya simplemente por la parte de aquí atrás de nuevo pasamos nuestro hilo y ya ahorita por aquí los perdemos por este lado y como este fue el que nos quedó y ya lo fuimos perdiendo en el transcurso, este si ya lo podemos cortar pero este si lo tenemos que perder con nuestra aguja, ok, entonces ya ahorita yo mientras voy a perder los dos hilos este y el de aquí ahorita los veo, vamos a cortar hebras, mientras corten sus hebras, vamos a cortar hebras como de 20 centímetros, más o menos, déjenme ver, 20, si 20 centímetros aquí de esta, 20 centímetros y vamos a ponerle este, vamos a utilizar tres, son dos, cuatro, déjenme ver cuántas le salen, vamos a tomar así nuestro hilo y de esta manera y ubicamos los 20 centímetros, así, aquí está, lo tengo al revés, más o menos así, aquí están 20 centímetros, ya que tienen sus 20 centímetros lo agarran así y le doblan y tenemos dos hilos, ¿verdad? luego le voltean, que nos queden del mismo tamañito, ya tenemos tres, le vuelven a voltear y tenemos cuatro hilos y le vuelven a voltear y ya tenemos cinco, ya que tenemos cinco hilos, los cortamos así y le cortamos aquí uno y de este otro lado también le cortamos y en total nos tienen que haber salido dos, cuatro y cinco hebras, entonces vamos a cortar otros tres ramitos de estos para tener en total 15 hebras de 20 centímetros y ahorita los veo, sigamos, ya no es tejiendo ahora, sigamos cortando, muy bien, bueno pues ya le perdí sus hebras, miren esta es la parte de atrás y la de adelante y así ya nos tuvo que haber quedado también, vean qué bonito, bueno pues ya tengo mis tres, este, mis tres hileras con los hilos que cortamos, ahora lo que vamos a hacer, vamos a voltear nuestro búho por la parte de atrás, por la de aquí abajito, lo volteamos y vamos a meter en el primer punto aquí, vamos a tomar todos nuestros hilos que estén así, no se preocupen porque luego después pues ya los cortamos y los emparejamos pero pues más o menos trataremos de que estén así parejitos, los ponemos así a la mitad de nuestra mano, de esta manera, así, metemos nuestro gancho y lo sacamos por la parte de aquí, así de todos juntos y ya los sacamos lo más que podamos para que el hoyito nos quede más, más este, más grande y procuramos que si no pueden con el gancho pueden sacarlo y con su mismo dedo también lo pueden hacer, lo que se les haga más fácil, vamos a pasar todas las hebras aquí de este lado y ya que las tengan todas vamos a apretar así de esta manera para que nos queden aquí y procuremos que más o menos nos queden así bonitas, que no nos queden todas feas, así de esta manera las vamos a poner y vamos a pasarnos un punto sin, un punto sin hacerle nada y en el que sigue vamos a meter y vamos a poner las otras hebras, de la misma manera tomamos todas las hebras, las pasamos por aquí, sacamos y procuren que aquí más o menos estén igual, de todos modos al final pues las vamos a emparejar ok y ya que están aquí todas las pasamos por aquí ya sea como les dije con a mano o con su gancho y ya simplemente volvemos vamos a apretarlas de esta manera y aquí se me quedó una de fuera, miren lo bueno es que aquí meto mi gancho y lo saco la hebrita y ahora si ya están todos por dentro y aquí ya hice mi segundo, así ya quedó apretadito, no lo jalen tampoco demasiado y ya de nuevo nos pasamos un punto y en el último aquí ponemos el último este, los últimos hilitos, aquí los ponemos así a la mitad y los tomamos todos juntos y los pasamos y siempre procurando que pasen así igual ok, que no queden más cortos de un lado porque así les quedan más o menos parejitos y ya los pasamos y vean que fácil fue ponerle sus parvitas estas, la parte de acá su colita de nuestro búho y miren como va quedando y ya con este ahorita se lo vamos a coser solamente pues este vamos a, voy a enhebrar mi aguja porque esta se lo vamos a coser muy bien, bueno pues ya enhebré mi aguja y ya ven que nos habíamos pasado un punto sin hacerle nada en ese punto que no le hicimos nada, por ejemplo aquí están las hebras y en el siguiente punto que está libre ahí es donde vamos a meter nuestra aguja y más o menos dejen aquí un hilito atrás porque luego le hacemos un nudito y vamos a poner aquí el palito donde vamos a parar a nuestro búho y así simplemente le vamos a coser, lo vamos a procurar poner así de esta manera y pasarlo en medio de entre estos dos grupos de hilos, lo vamos a pasar a coser por aquí en medio así de esta manera y lo volvemos a pasar por aquí y así es como lo vamos ahí cosiendo miren simplemente pasándolo de allá para acá y procuren dejarlo más o menos que esté igual que les quede del mismo distancia de allá para acá ok, voy a seguir cosiendo más o menos ustedes les dan unas puntadas que vean que les queda ya resistente su aquí, así de esta manera le van, le meten y le sacan por la parte de acá pues así como si estuviéramos cosiendo normal algo aquí de esta manera, le voy a dar otras dos pasaditas y luego ya nos otra, y pues yo creo con esta, bueno son uno, dos, tres, cuatro, una más para que sean cinco aquí y luego ya pasamos por acá nuestro hilo por la parte de atrás de nuevo así y nos vamos a ir para el otro lado donde está el otro punto que no tejimos aquí de este lado vamos a pasarnos a la siguiente parte de acá ya ven que está un, que dejamos un hilo también acá suelto digo un punto sin hacerle nada ahí es donde vamos a hacer y vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí y ya que le den sus cinco vueltas pues ya le hacen un nudito por la parte de atrás y este y enhebramos y perdemos las hebras ok voy a coser ahora yo este y ustedes también muy bien, bueno pues miren ya le cosí su otra parte le perdí sus hebras, le hice su nudito y ya y también le hice una recortadita aquí a las barbitas para que quedan más o menos parejitas si ustedes quieren hacerlos a bien si no pues así déjenselas ahí todas para arriba y para abajo como quieran de todos modos este miren se ven bien bonitas así más recortaditas bueno vamos a hacerle ahora sus ojitos que van a ser estos miren los que vamos a coserle aquí yo ya le hice uno y vamos a tomar nuestro estambre blanco vamos a hacer un aro mágico de esta manera vamos a darle la vuelta como lo hicimos al principio en el otro tomamos la lazada pasamos, tomamos hebra y pasamos y ya que está su aro mágico aquí pues ya simplemente vamos a tejer dentro de aquí de nuestro arito diez medios puntos o sea que tomamos lazada pasamos aquí está uno dos tres y así hasta que completen diez muy bien ya que tengan sus diez medios puntos o puntos bajos como los conozcan vamos a cerrar con un punto deslizado aquí en el primer punto que tejimos tomamos lazada y pasamos todo hasta acá afuera y hacemos una cadenita más para este para cortar nuestro hilo aquí está vamos a cortar nuestro hilo y ya que lo cortamos vamos también a cerrar nuestro aro mágico vamos a jalar el hilo que tenemos aquí atrás lo cerramos ya que quede así bien cerradito simplemente este hilo que acabamos de cortar donde tejimos este lo vamos a pasar aquí atrasito y le vamos a hacer un nudito para que no se nos deshaga nuestro tejido para que no se abra el arito tampoco y no se haga más grande le hacemos dos nuditos y ya que estén los dos nuditos vamos a cortarle lo que le sobra aquí está uno dos ya le cortamos los dos hilitos y ahora sí así nos tuvo que haber quedado nuestra parte blanca del ojito y ya con su silicón simplemente vamos a a ponerle silicón aquí arriba en la parte de aquí arribita en medio le ponemos silicón así y ya simplemente le vamos a poner nuestro ojito en medio y se lo apretamos ligeramente se lo sostenemos ahí por un poquito en lo que se pega aquí cualquier cosita un ratito y ya y ahora sí vamos a pegárselo a nuestro bol sus ojitos vamos a ubicarlos donde los queremos aquí ustedes ya los ubican a ver donde los quieren cómo se ven más bonitos así de esta manera y pues ya simplemente vamos a ponerle ahí silicón si quieren pueden ponerle más seguro aquí a su ojito yo a mí me gusta más así porque así yo ya lo ubico donde lo quiera y ya los volteamos y ahora sí ya más o menos aquí me gusta ahí y los sostenemos un ratito también para que pegue así y ahora le ponemos al otro ojito por la parte ya saben de aquí atrás y aprovechan ahí por ahí le ponen donde le hicimos el nudito para que quede más reforzado y ya pegado déjenme cerrar mi silicón y volteo mi ojito y ya también más o menos procuro que la parte donde cerramos el punto deslizado quede por abajo y ya lo ubico ahí me gusta y ahí lo pongo que más o menos quede a la misma altura de nuestro otro ojito y miren nada más qué hermosura de búho nos quedó a poco no está tan precioso bueno espero que les haya gustado mi tutorial déjenme abrir más la cámara para que lo puedan ver mejor y miren qué bonito nos quedó vean qué hermosura de búho y listo para colgarse entonces este pues ya saben espero que les haya gustado mi tutorial miren este quedó más chiquito porque este lo hice con el estambre número 3 del grosor y este con el 4 pero me gustó más con este grosor que es del número 4 pues eso es todo espero que este compartan mis videos se suscriban a mi canal si no lo han hecho y este y también pues les agradeceré esos bonitos y preciosos comentarios que siempre me mandan y las bendiciones sobre todo y pues si gustan déjenme unos comentarios qué tal les quedó su búho y si les gustó y yo se los agradezco con mucho gusto bueno eso es todo nos vemos hasta el próximo ya saben yo todas mis creaciones se las hago con mucho amor de parte de Pati nos vemos adiós chau